En este mensaje, Jesús Sananda nos invita a dejar de lado las limitaciones, y a crear en la convergencia de una línea de tiempo más alta. Saludos. La humanidad está en proceso de una gran convergencia de una línea de tiempo más alta. Esta línea de tiempo colectiva, es una que les permitirá experimentar a todos, el mundo tal como es. Esto les será accesible, antes que cayeran en un extremo inferior de la creación, que no está tan alejado del extremo más alto posible. Les decimos que ahora tienen la capacidad de crear y de soñar una realidad sin limitaciones, ni barreras, además de lo que puedan construir en su interior para sí mismos. Sin embargo, depende de cada uno de ustedes, dejar de lado las limitaciones de los sistemas de creencias que han mantenido, y que ahora ya no se aplican a su nuevo mundo. Para cada uno de ustedes que esté dispuesto a asumir plenamente el papel de ese su propio creador, les será mostrado a cada momento, cómo pueden cambiar a lo que perciben allí fuera. Aquellos que estén dispuestos a asumir esta gran responsabilidad, también encontrarán a una gran recompensa. Al caminar con todo su poder y responsabilidad, estarán dando los primeros pasos para volver a casa, en el interior de sí mismos. Encontrarán que cambiarán o desaparecerán, por completo, sus definiciones sobre quiénes son ustedes. En lugar de ser el actor que desempeña un papel, te convertirás en la energía que sostiene a todos los roles, podrás mover tu percepción a una imagen mucho más grande. Serás uno de los que permitirán que las cosas superiores se desarrollen en tu vida, y en el mundo. Les decimos, que el único camino para sus regresos a la integridad, es amarse a sí mismos, y a los demás. Solo a través de este amor, es que serán curadas las fracturas internas, y externas, de lo que aparentemente no se puede amar. Ahora es el momento de contar las historias que te han hecho creer, y las que has creado dentro de ti mismo. La verdad es lo único que reside en un corazón abierto, lleno de amor. En este nuevo espacio, encontrarás que se intensifican tus poderes de manifestación y de esfuerzo creativo. Con esto viene una gran responsabilidad, y la comprensión necesaria, de que lo que tienes adentro, será agregado a la corriente colectiva. Durante un tiempo, será como si hubiera dos corrientes diferentes de conciencia. Una se moverá en la dirección del desarrollo, el empoderamiento y el gran descubrimiento. La otra se centrará en la destrucción y el colapso. Queremos que seas consciente de donde estás poniendo tus energías creativas. Algunos de ustedes encontrarán que su energía se divide. Una parte de ustedes se enfocará en el más alto potencial del infinito. La otra parte se deleitará con el colapso. Les advertimos que esta división de tu energía, te dejará agotado, y con profunda ansiedad. Parecerá como si estuvieras a caballo entre dos caminos, con autos que pasan rozando tu a gran velocidad, y te hacen sentir incapaz de dar un verdadero paso adelante, pero de hecho, eso es lo que te harás. Dividir tu energía hará que no tengas la fuerza para dar los pasos que necesitas para crecer, y crear la vida que deseas. Por lo tanto, te pedimos que elijas con tu mayor entusiasmo, y tu mayor alegría. Si no puedes hacer esto, te pedimos que observes qué es lo que te impide acceder a este lugar de puro potencial. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, y estamos emocionados de ver lo que desarrollarán, descubrirán, y explorarán en sus infinitas posibilidades. Con amor, soy Jesús Sananda, a través de Ian Schiltz. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Gracias. 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 Gracias.